Hola a todos, el ejercicio de este video es solamente demostrativo para cuando yo quiero incrementar una variable lo voy a hacer con un ciclo while aquí está el ciclo while y le digo que avanzas de uno en uno, si quiero uno que vaya hacia atrás o que disminuya es el decremento el mismo ciclo while, yo estoy usando una variable distinta pero se puede emplear la misma variable le estoy diciendo con este que avance, con el menos que retroceda de uno en uno le voy a dar aquí ejecutar, ahí está el incremento va de cero a diez que es esta, empieza en cero, mientras sea menor o igual que diez, avanza de uno en uno y el decremento, que es esta otra línea de aquí, empieza en diez, va a llegar a cero empieza en diez, mientras sea más grande o igual que cero, va a ir haciendo la instrucción de aquí y disminuyendo de uno en uno, si yo quiero que disminuya de tres en tres lo guardo y le doy ejecutar, y ahí está, de tres en tres básicamente si lo que quiero es que vaya hacia atrás, le pongo un menos si va hacia adelante, es un más, lo mismo sucede con los ciclos for el ciclo for sería de esta manera for b igual a diez, mientras b sea más grande, sea igual que un cero a b le vas a poner lo que vale b menos dos, lo vamos a ir haciendo que disminuya de dos en dos que vas a imprimir un número y un espacio que número, lo que tenga la variable b guardar, ejecutar y ahí está, se disminuye de dos en dos eso es todo gracias i Gracias.